¿Cuántos años han pasado ya y cuántas amistades hechas por el camino? Me acuerdo de mi primer amor de clase con el que me había estado mandando cartas todo el verano. De cuando en vez de mandarle un WhatsApp, me arriesgaba a pasarle una nota a mitad de clase contándole lo mucho que me gustaba. También me acuerdo de las ganas de volverme a encontrar con todos mis amigos. Eran tres largos meses sin saber absolutamente nada de ellos. Y pasar esa noche casi en vela, soñando en cómo sería mi primer día de clase. A lo mejor ya no vamos al cole, pero seguimos emocionándonos con la vuelta al cole de Alcampo.